No pensé que se fuera a dar la oportunidad, pero pues estoy abierto a hablar con él. No tengo mucho tiempo, la verdad. No tengo mucho tiempo, la verdad. Si a lo mucho me voy a quedar otros 30 minutos más, porque pues ya me estoy desvalando demasiado. Ok. Pero, pues eso, men, ¿qué te ocupa aquí? Porque como que yo también estoy confundido, ¿no? ¿Ken? ¿Estás allí? ¿Ken? Creo que... ¿Me escuchas? Sí, ya. ¿Por cuánto tiempo me conociste? Ah, fueron cinco años, ¿no es así? Cinco años. En esos cinco años, ¿llegué a pasar alguna vez, Gore? No. ¿Videos de maltrato animal? No, en absoluto. ¿Grummeando con menores? No, en absoluto. ¿Incluso hasta pornografía? Ni siquiera pornografía. Entonces, ¿por qué demonios te pones a decir que yo estuve en un servidor en donde se pasaba eso? Bien, te voy a explicar. Yo nunca dije directamente que tú participaste en aquello. Sin embargo, yo te voy a reconocer una cosa. Yo, cuando me contactó este randomware y su sequito, me contactó con la... Con la intención de, bueno, este fue su amigo, quiero sacar la información, ¿no? Y yo, en un momento, dije, ¿sabes qué? Accedí. ¿Por qué? Y yo te lo había dicho. Yo estaba resentido, ¿no? Yo estaba resentido con el hecho de que este... Y se hizo todo este escándalo con esquizo y tú no me lo consultaste antes. ¿Es esquizo? ¿Por qué? Ya hablamos de esquizo en esta... Sí, pero especifica, especifica. El escándalo... Mira, no te voy a dar por tu lado. Tú sabes bien de qué estoy hablando. Bueno, si no quieres especificar, lo voy a especificar yo. El tipo de más de 20 años, el tipo de más de 20 años que estuvo grumeando a una tipa de 14, 15 años. Este, en fin. En fin, te molestas porque yo lo expongo públicamente. ¿Esa es tu molestia? No. ¿Te estás resentido conmigo porque yo lo expuse delante de todos sin antes consultártelo a ti? No. Es lo que acabas de decir. Yo estaba resentido por el hecho de que se hizo un escándalo cuando tú me lo pudiste haber dicho. ¿Y sabes qué, Ken? Me lo hubieras... ¿Sabes qué? Me hubieras dicho, esto es grave, pasó esto. Y yo hubiera participado contigo. Claro que no. Yo hubiera participado contigo. Claro que no. Se hizo la mención y tú dijiste en tus redes sociales mentiras, chismes, cosas que no son ciertas. Bueno, en un momento no lo creí. En un momento no lo creí porque no lo sabía. Ok, no lo creíste en ese momento. ¿Y me lo ibas a creer cuando te lo fuera a decir? Probablemente no. ¿Entonces? Probablemente porque le tengo mucha confianza a Esquizo. Sin embargo, si tú me mostrabas pruebas, yo lo hubiera encarado en ese momento. Hey, men, me están pasando esto, etcétera, etcétera. Y lo encaraste. Y lo encaré. De hecho, sí lo... ¿Públicamente? Públicamente yo dije que lo que hizo él fue atroz. De hecho, de eso hablamos también en esta transmisión. Y, bueno, el punto es este. Yo, a pesar de que tú y yo nos distanciamos, y ya para ese entonces no teníamos mucho contacto y no habíamos hablado de mucho, yo todavía te consideraba un amigo. Mentira. ¿Tú crees que es mentira? Sí, porque en la primera oportunidad que viste, para traicionar mi confianza, lo hiciste. ¿Por qué? Porque estabas resentido. Porque eres un resentido, güey. Vives resentido todo el tiempo. Te peleas con todo mundo. A todo mundo les dejas de hablar y dices que son pendejos. Nada más cuando ya no les hablas. ¿Por qué? Porque cambia tu mentalidad o porque sale tu verdadera personalidad. No solamente conmigo. Con el anterior grupo de personas con las cuales nos juntábamos. Con ocio. Incluso con el tipo este, pilinguino. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Te peleas con Calcifer? También él era un pendejo. Yo no me peleé nunca con pilinguino. En los chats que sacó Jerry, se ve que tú estás diciendo que él es una persona, por la cual ahora, en estos momentos, ahora ya es un idiota. ¿Por qué? Porque defiende a los negros. Sí, pero yo a lo que me refiero es que yo nunca me peleé directamente con él. ¿Dejaste de hablarle? Yo simplemente me distancié. Nunca me peleé con él. ¿Y por qué será? Y de hecho, porque fuimos por caminos diferentes. Nunca fui así como que súper amigo de él tampoco. Porque defiende a negros ahora. Mira, tranquilo. No estoy aquí para que me interrogues. Entonces, yo quiero aclararte esta situación en específico. No, es que tú no me vas a aclarar nada, güey. Porque por privado yo te digo algo y me dices una cosa. Y luego veo las capturas que sacan. Digo, ¿qué onda con este güey? Mira, yo sé que para este punto tú ya no confías en mí. Sin embargo, al menos quiero sacarme el tema de random, güey. Si no quieres que te lo explique, está bien. Igual ya me retiro. Explícalo. Explícalo. Cuando tú hiciste esto de esquizo, yo no te resentí por exponerlo. De hecho, y tú estás consciente de que yo dije, miren, si lo quieren burlarse de él, adelante. A lo que hizo fue una pendejada, burlense, que caracol, que lo que tú quieras, ¿no? Tú sabes muy bien que yo vi negativamente eso. Y no me dejarás mentir. Sin embargo, yo resentí el hecho de que, pues, sabes, este... No me lo consultaras. Y sobre todo porque me terminó afectando, ¿no? Me terminó afectando en mi vida personal. Y yo lo sentí, realmente, yo lo sentí como un ataque. Luego tú me explicaste de que una razón de por qué también te habías fijado en esquizo, ¿no? Era porque él... Creo que tú decías que él chingaba a una persona que era tu amigo o algo así. ¿Sabes que él acosaba a Yuki y a Midori? La verdad, no sé de eso. La verdad, eso sí no sé... No he visto nada relacionado a eso. Bueno, es que como son tus amigos, vas a decir, no sabía. No, es que de verdad, yo no sabía. No te creo. No sabía y... O sea, al menos, por ejemplo, lo que han estado esparciendo de sus chats y etcétera, yo no vi nada de Yuki o de Midori. No, es que esas personas, esas capturas, obviamente no las van a sacar. Porque tú sabes cómo son ellas. Sí, no, y no, este... Y no creo que me dejen hablar, ¿no? Con este, que ellas quieran, o sea, tener algo que ver con eso. Entonces, este, yo por ese motivo, la verdad, y por el hecho de que, bueno, te juntaste con Osio, ¿no? Este, le diste plataforma. Y sobre todo, cuando Osio sacó esto de que, ah, es que este Dumentio hizo esto con la almohada de su hermana, ¿no? Que eso es algo que yo te había dicho en joda y a mí, o sea, hablas de confianza. Pero ahí yo me sentí totalmente traicionado, Ken, ¿no? Cuando Osio dijo eso, cuando dijo Osio eso, es como, ¿qué le habrá contado este güey? ¿Qué le habrá contado este güey? ¿Cuándo pasó lo de la almohada? ¿Cuándo pasó lo que Osio dijo lo de la almohada? Pasó antes de lo de Randomware. Pasó antes de lo de Randomware. Porque tú sabes bien que para ese entonces, para lo de Randomware, Osio ya se estaba yendo de Twitter. Ah, bueno, ok. Entonces, está resentido porque dije lo de la almohada. Por varios, o sea, varios motivos, ¿no? Y recordando, recordando, dijiste, te enfadaste y dijiste, mi hermana es una gorda de mierda. Sí, lo dije cuando era una adolescente y pues realmente no tenía planeado volverme una figura pública. Terminando con lo que dijiste en aquella ocasión, que te ibas a masturbar e ibas a eyacular en la almohada de tu hermana. Sí, te lo dije en joda. Y yo te dije, eso es enfermo. Sí, estábamos en joda, hombre. Y dijiste, esa tipa es una gorda virgen que nunca ha conocido ni sabe de la consistencia del semen. Este, bueno, eso la verdad no lo recuerdo. Pero bueno, no es el punto. ¿Qué tenías tú que estar haciendo contándole a Osio? ¿Qué tenías tú que estar jodiendo, güey? ¿Cómo te estaba jodiendo? ¿Cómo me estuviste jodiendo? ¿No estuviste chingando a la madre por Ask o mandándome a tu montón de imbéciles todo el tiempo en Twitter? ¿En Ask? Sí. ¿Yo de Ask hace años? ¿De qué estás hablando? Claro. Yo no uso Ask desde hace muchos años. ¿De qué estás hablando? ¿De que yo te mandaba cosas a Ask o que te mandaba gente? No entiendo. Sí, cuando usaste el Ask y posteriormente en Twitter. ¿Qué te mandaba yo? Es que no sé de qué me estás hablando, hombre. Todo el tiempo me decías que mandabas a joder personas, güey. No me lo vas a negar. Te enfadabas con Pendejito 20 y él hacía videos loquendo, vanagloriando a, qué sé yo, Cowboy Vivo. Y al siguiente día sacabas un video diciendo Cowboy Vivo es mierda, güey. Este, no recuerdo el caso de Cowboy Vivo en específico. Por ejemplo, dije, pero si quieres algo en concreto, Golgo 13 con Nicolás Pobleteo. No recuerdo quién es ese man, sinceramente.